Más de 850 alumnos de sexto de primaria y también de tercero de secundaria de una veintena de centros educativos de Puerto Llano participan hasta el 12 de abril en los talleres de Aprende Energía de Fundación Repsol. Como cada curso escolar, los talleres Aprende Energía promovidos por Fundación Repsol permiten a más de 850 alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria de una veintena de centros educativos de Puerto Llano descubrir de una manera diferente y divertida el mundo de la energía y sus retos futuros. A través de esta iniciativa educativa y lúdica, los más jóvenes tienen la oportunidad de acercarse de una manera práctica a conceptos relacionados con la sostenibilidad y la energía o la transición energética. Los talleres son impartidos por educadores especializados y las actividades están diseñadas de acuerdo al currículo escolar y adaptadas a la edad de los participantes. A través de ingeniosas dinámicas y juegos, se trata de ayudar a los estudiantes a comprender el mundo que nos rodea y desarrollar su interés por la energía, pero sobre todo, hacer que aprendan a la vez que se divierten. Los talleres están centrados en hablar sobre energía. Entonces, un poco la idea que tenemos es explicar conceptos relacionados con energía, cómo se obtiene, cómo se aprovecha. Y en primaria en concreto está más centrado en la obtención de las energías y el aprovechamiento que hacemos de ellas y, sobre todo, también que sepan un poco la utilidad que le damos a la fuente primaria, en concreto, al petróleo. Que, en principio, hay veces que nos preguntan si es una cosa que se hace en un laboratorio o si es artificial y, entonces, pues, desmontar un poquito ideas erróneas que tienen y contar un poco cómo funciona la realidad. Estas actividades están divididas en dos partes. Los talleres comienzan con la gincana de la energía, compuesta por diferentes pruebas en las que los participantes demuestran sus conocimientos sobre energía y sostenibilidad. Se trata de juegos que nos descubren las diferentes fuentes de energía, de dónde provienen y en qué centrales se transforman, así como la importancia de todas ellas. Pues estamos dando más bien las energías primarias, renovables, no renovables, de dónde se consiguen, en qué centrales se transforman, a cuánto equivalen. En la segunda parte de los talleres, los alumnos de primaria participan por equipos en el juego del reto del mix energético de Villa Energía para tratar de abastecer de la energía necesaria a los habitantes de esta ciudad imaginaria. Los alumnos de secundaria se enfrentan al juego del reto del mix energético de los países en el que cada miembro del equipo adopta un rol y debe defender la mejor combinación de energías para asegurar el suministro para su país de la manera más sostenible posible. En ambos casos, los participantes deben tener en cuenta los recursos disponibles y las necesidades de energía de la población. Los alumnos de tercero de secundaria participan en diversas pruebas en las que aprenden a ser gestores energéticos para conseguir una ciudad más sostenible. Para lograr su reto, los participantes pueden utilizar diferentes fuentes de energía primaria, pero tendrán que tener en cuenta la disponibilidad de recursos, las emisiones de CO2 y el coste económico. A través de estos juegos, los escolares toman conciencia de la necesidad de hacer un uso más responsable de los recursos energéticos para lograr un mundo más sostenible. Y luego, ahora estamos realizando un juego de mesa en el que consiste en que cada uno tenemos un rol distinto. Por ejemplo, hay un gestor, un presidente de una asociación de medio ambiente, un periodista y con eso tenemos que hacer, por ejemplo, el gestor tiene que hacer cálculos para ver cuánta energía necesita ese país. Para José Alberto Martín, profesor de Física y Química del Colegio San José de Puerto Llano, esta formación práctica muestra a los alumnos otras formas de energía. Parece, nos dice, que nos quedamos siempre con las energías más conocidas y el hecho de que se les acerquen otras alternativas les viene muy bien y son conscientes de que no es fácil elegir el tipo de fuente de energía. Están aprendiendo desde otras formas de obtener energía, que es importante porque parece que nos quedamos un poco con las más tradicionales, las más conocidas y el hecho de que se les acerque, por lo menos a nivel de conocimiento, estas a las aulas, pues creo que les viene muy bien el que vean que hay otras alternativas. Y luego, bueno, pues también me parece que sobre todo con el juego que están realizando ahora, pues que no es fácil elegir el tipo de fuente de energía. Los talleres Aprende Energía de Fundación Repsol también transmiten a los alumnos valores tales como el trabajo en equipo, la creatividad o la innovación.